Buenas noches, bienvenidos a Ojalá Fin de Semana. Gracias por estar con nosotros. Buenas noticias como cada semana. Nuestra República Dominicana avanzando firmemente. Y por supuesto, el presidente de la República con todo su equipo apoyando este desarrollo de nuestro país. También nos unimos a la celebración de los 63 años de la televisión dominicana que precisamente comenzó esta celebración en el día de ayer. Y es que la televisión inicia históricamente en este Canal 4, Angeli. Así es, qué bueno, celebrando en esta casa madre de la televisión dominicana, esos 63 años que han sido bien rendidos, llenos de buen trabajo, de calidad, de formación, de personal, durante todos estos años cuando iniciamos allá en La Voz del Yuna, allá en Bonao. Y aquí entonces continuamos, aquí mismo en Villa Consuelo, aquí donde está toda la gente cercana. Y bueno, de esta manera es como hemos dado el mejor espaldarazo a la comunicación por medio, a la pantalla chica, llegando directamente a los hogares de ustedes y mostrando todo nuestro amor con todo este tiempo a sus órdenes. Así hemos estado. Bueno, iniciamos de inmediato con el contenido de Ojalá Fin de Semana. Iniciamos con el municipio de Monteplata, provincia del mismo nombre, que está ubicado en la parte sur central de la isla, limitado al norte con el municipio de Sabana Grande de Boyá. Su gobernador civil Héctor Delgado Valdés afirma que desde la llegada del presidente Danilo Medina a la presidencia, la pobreza en esta provincia se ha ido erradicando. Veamos los detalles. La pobreza en la provincia, si nosotros lo enmarcamos en estudio del Juven del 2011, vemos el paso de avance que ha dado Monteplata con lo referente a los niveles de pobreza. Nosotros apenas en el 2002 éramos la tercera provincia en pobreza. Ahora estamos en la número 8. Un punto más para abajo de San Juan, donde se han hecho unas grandes inversiones y hoy nosotros sustentamos en el 2011 el octavo lugar en pobreza. Si medimos ahora del 2011 al 2015, con todos los proyectos que ha encaminado el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, vemos que hemos avanzado quizás hasta el 12. O sea que se está erradicando la pobreza poco a poco con los proyectos que el señor presidente está encaminando en la provincia. En ese mismo orden, la inauguración de tres obras en la provincia de Monteplata, un centro clínico de diagnóstico y dos centros educativos con coste de 219 millones de pesos, al igual que el centro clínico de diagnóstico y atención primaria con una inversión de 75 millones de pesos, son partes de las obras prometidas por el presidente Danilo Medina a este municipio de Monteplata. Su gobernador civil, Héctor Delgado Valdés, nos habla más al respecto. En cuanto a educación, hemos avanzado mucho. Mire, nosotros somos, en los concursos de oposición, somos los número uno en el país. En las pruebas nacionales, más del 80% de la provincia pasó sus pruebas nacionales. En alfabetización, somos los primeros, que es la segunda provincia. Se han avanzado mucho en las construcciones de nuevos centros educativos. Ahora mismo tenemos ya 16 inaugurados en la provincia. Y por lo menos con un avance de un 40 a un 60% la demás que está en construcción. En las estancias infantiles, se van a hacer cuatro estancias infantiles. Ahora mismo estamos reabriendo, abriendo el Centro Tecnológico de Bayaguana. Viene a fortalecer la educación. Se está terminando un liceo que, según tengo conocimientos, va a ser de arte y oficio. O sea, que el bachiller va a salir preparado con una carrera técnica para insertarse de una vez en el proceso productivo. En la provincia de Monteplata, el hospital lo pusimos a funcionar. Ya en Monteplata, nosotros tenemos sana de hemodiálisis, de ortopedia. Ya no hay que salir huyendo para Santo Domingo a operar a una gente por un accidente. Ya no hay que idealizar a Santo Domingo, sino que tenemos ahí un hospital, un excelente hospital. Además, en Bayaguana, la construcción de tres clínicas rurales. Una en Mata Santiago, una en Sierra de Agua y una en Dajao, la reforma de Dajao, también en Bayaguana. Esas eran pequeñas clínicas rurales que se utilizaban para un servicio rápido, una atención rápida a un paciente. Pero ya eso son clínicas, lo que se ha construido ahora. Ya eso próximamente lo vamos a inaugurar. Con la apertura del Liceo Carmen Luisa de los Santos, en el sector de El Café de Herrera, los estudiantes se sienten muy contentos, ya que no se verán obligados a cruzar la tanda nocturna para hacerse bachilleres. Ese es el primer centro educativo de nivel secundario que tiene el populoso sector. Además, integrado al nuevo modelo educativo de jornada escolar extendida. Durante un acto encabezado por el presidente Danilo Medina, fue entregado el amplio y moderno liceo que acogerá una población de 1,015 estudiantes. La estudiante D'Arca, Esther de León Vicente, habló a nombre de sus compañeros. Buenas tardes, honorable presidente, señor licenciado Danilo Medina. Les damos las gracias primeramente a Dios y luego a nuestro excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina, por haber hecho el sueño realidad de la comunidad del Café de Herrera, de tener este liceo que tanto necesitábamos, ya que teníamos que ir a otros sectores lejanos para poder estudiar, con los riesgos que eso implicaba. Por eso nos comprometemos a cuidar estas instalaciones como si fueran nuestra propia casa, al tiempo que asumimos el compromiso de dar lo mejor de cada uno de nosotros, para lograr la educación de calidad que tantos deseamos, principalmente nuestro presidente, licenciado Danilo Medina. Y que por favor repita su visita. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos. Y con estas buenas noticias hacemos nuestra primera pausa de este ojalá fin de semana. Cuando retornemos más informaciones y además también la visita sorpresa del presidente de la república en el día de hoy. Queden con nosotros. Nadie quiere prestarse, no hay título. ¿Qué gana usted con un papel? Los papeles casi nadie quiere dañar, porque si no, usted me va a engañar. Yo soy agricultor de nacimiento. Nací en la tierra, nací pasando trabajo, sembrando arroz, cortando arroz. Y luego adquirí parcela y ya no es la misma. Ya no lo siembro con la mano, pero lo pago y de eso que vivo. Cuando mi papá murió, teníamos título provisional. Pues no tener título, pues es el IAD. Bueno, pues ha habido inventos y algunos hasta la han perdido. Una parcela sin título no vale en pago. Entonces, cuando oímos la decisión del señor presidente de la república, no creímos mucho en eso, porque la hubieran ofrecido muchísimas veces y nadie se había atrevido a eso. No lo quería andar, porque salía costoso. Pero cuando ya viene la comisión, viene con el señor director de la reforma agraria a la reforma, a Guasanta de Yuna, se formalizó y dijo, oh, la brigada ya está aquí, se van a quedar movidiendo. Y desde ese día que el director vino aquí hasta el día de hoy, ya hay muchas tierras medidas, ya todas estas zonas están medidas, están midiendo los solares y va a buen pie. Dios nos ha venido a ver. Ya ahí comenzó. Yo lo observo por la televisión, donde queda que te están dando títulos. Ahora, gracias a Dios, vino este presidente, nos la midió y nos va a dar títulos definitivos. Y que la parcela a nosotros nos valga, porque una parcela sin títulos no vale en parte. Y que nos va a dar estos títulos prontamente a nosotros. Es un proyecto muy importante, gracias al gobierno, porque hace tiempo que ya debieron de habernos dado títulos definitivos. Además de parceleros, están midiendo las casas, los solares, de los poblados, de poblados guaraguao, barraquitos y la reforma. Lo más bueno es tener los suyos de siete papeles. Yo lo tengo aquí, esta casa es mía. De manos a boca. Llegan, que no, que gratis. Estábamos pensando que eso era mentira. Debía yo de verle bocado refresco. Pero ellos no lo aceptaron, pues dijeron esto es gratis que lo estamos haciendo. Esto no es para cobrarle a nadie un centavo. Podemos asegurar que para diciembre estarán los 10.000 títulos y posiblemente más. Todo ya listo para entregar. Ahí empieza el desarrollo de la reforma agraria en el Limón de Yula. Ese es un paso muy bonito, muy bien para el agricultor. Podemos echar hacia adelante. Porque ya después que usted tiene un título definitivo es suyo el precio. Ahora la tierra tiene más valor. Ya lo que uno tiene ya es propio. La ventaja que me da es que yo pueda accesar a cualquier banco privado. Yo estoy agradecida. ¿Por qué? Porque acá uno va a tener mejores opciones de buscar mejores créditos. Que es un beneficio y nos da derecho, nos da derecho a nosotros barceleros de seis propietarios, que cuando el banco agrícola no pueda, puede de reserva, puede otro banco. El gobierno y las autoridades están en eso. Porque ya nosotros, después que tenemos un título de propiedad, ya nosotros vamos a pasar de paisalero a empresario. No, no, eso va. Eso va, eso ya. Estoy confiado de que eso va. En una de sus visitas sorpresas, el presidente Danilo Medina otorgó financiamiento a productores de Mao Valverde para la crianza de conejos. El mismo se ha desarrollado con la colaboración de haitianos y dominicanos trabajando en armonía. Cuando llegué aquí yo tenía 15 años. Yo entré en el monte, caminando a pie, cuando estaba pichón, caminando a pie, por Juan Amén. A lo otro me digo yo, no, yo tenía que trabajar porque yo me salía a ganar cuarto. Yo quería andar limpio. Yo compro un solar y con los cuartos de aquí. Yo tengo mil pesos, dos mil pesos, digo toma mi tío, entregar a la mujer mía. Entonces la mujer mía, los alumnos me llama, fulano me llega tanto. Yo aquí en Dominicano me siento bien, porque yo tengo muchos dominicanos amigos míos que me crian, que trabajamos juntos, que me atienden bien, ¿tú me entiendes? A mí aquí no puedo negar, no puedo, tú me entiendes, no puedo sentir más de ese país, a mí me trata bien. Al 17 de junio, 288 mil 486 personas habían solicitado su regularización a través del Plan Nacional de Regularización. 55 mil personas y sus descendientes tendrán papeles como dominicanos. Si agregamos los estudiantes extranjeros, los pensionados de la caña y aquellos que podrán naturalizarse, en total 365 mil personas estarán debidamente documentadas con la decisión del gobierno dominicano. El Plan de Regularización está haciendo el gobierno, para mí es bueno, porque si uno está en un país, tú tienes que tratar de organizar esos documentos. Yo andaba en el condillo, con ese carnet ahora yo andaba en el país casendero. Porque una gente que no tiene un papel, él puede hacer una cosa mal hecha, y se fue de una vez, nadie va a saber nada, entonces el pueblo no pagó en todo humedad, pero tú tienes que tener esos documentos, no vas a hacer una cosa mal hecha, yo voy a andar bien, nadie va a poner la mano a mí. Y va a ser difícil para los trabajos también, y los patrones van a poner nada, ya trabaja sin papel, ¿tú me entiendes? Todo el mundo sabe cuánto de usted va a un país y no hay tuyo, hay que tener su documento, para donde hay, para mí es bueno. ¿Me senten bien aquí? Nosotros más que satisfechos de poder contar con la sintonía de ustedes aquí en Ojalá Fin de Semana, noticias de interés para todos, positivas. La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y el Instituto Agrario Dominicano iniciaron los trabajos para la titulación definitiva de miles de parceleros arroceros de Nagua y El Factor. El anuncio fue hecho por el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Lantes Díaz, y el director general del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio, en un acto celebrado en la factoría El Consorcio en el municipio del Factor, provincia María Trinidad Sánchez. Señores, en días anteriores vimos como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, presentaba ante el Consejo Permanente de esa organización el informe de una misión técnica de observación que visitó a la República Dominicana y Haití. En su documento, la misión recogió las acciones desplegadas, los actores con quienes compartió, así como los lugares que visitaron ellos. Al concluir, la misión de la OEA hace una serie de observaciones y recomendaciones. Luego de tomar conocimiento de este documento, el gobierno dominicano hizo las siguientes precisiones. En el día de hoy, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó ante el Consejo Permanente de esa organización el informe de una misión técnica de observación que visitó a la República Dominicana y a la República de Haití. En su documento, la misión recogió las acciones desplegadas, los actores con quienes compartió, así como los lugares que visitaron. Al concluir, la misión de la OEA hace una serie de observaciones y recomendaciones. Luego de tomar conocimiento del informe, el gobierno dominicano desea hacer las siguientes precisiones. Reconocer la labor técnica realizada por el equipo de la misión de la OEA, en el sentido de haber escuchado a todos los sectores involucrados en la situación migratoria de la República Dominicana y haber descrito en el informe las diferentes opiniones y posiciones. Sin embargo, verifica también que no existe correspondencia entre el contenido descriptivo del informe y el conjunto de conclusiones y propuestas que plantea. La parte descriptiva del informe es una clara demostración de que las acusaciones que se han vertido durante las últimas semanas contra la República Dominicana son falsas e infundadas, en específico las referidas a una inexistente crisis humanitaria y de supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, las conclusiones y recomendaciones parten de premisas no sustentadas por el propio informe. Por ejemplo, retomando la mencionada situación humanitaria, entre comillas, y sugiriendo la necesidad de una mediación entre ambos países para resolver disputas migratorias, entre comillas. La República Dominicana reafirma que no ha solicitado ni requiere la intermediación de la Secretaría General de la OEA por entender, primero, que no existe actualmente un conflicto entre ambos países que amerite tal cosa. Segundo, que la política migratoria dominicana y sus mecanismos de aplicación son de la exclusiva competencia de nuestro Estado y no son objeto de negociaciones. Y en tercer lugar, recordamos que existen los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países y que se podrán restablecer tan pronto como el gobierno haitiano deponga su actitud de desacreditar a la República Dominicana como mecanismo de evasión de su responsabilidad para con la población haitiana. Finalmente, el gobierno de la República Dominicana reitera su compromiso de seguir trabajando por la debida identificación y regularización de quienes habitan en su territorio y por la protección y garantía de los derechos humanos de toda persona que esté en el territorio de nuestro país. Muchísimas gracias. Cambiando de tema, el presidente Danilo Medina encabezó la primera reunión de la Mesa Presidencial de Fomento a las Exportaciones en la que expresó el deseo de intensificar los esfuerzos para elaborar una estrategia que fortalezca ese sector. En un encuentro histórico que se llevó a cabo en el Palacio Nacional por más de dos horas, se dieron cita a los máximos representantes de 15 instituciones públicas y 8 entidades del sector privado quienes participaron en la reunión con evidente espíritu de colaboración. En las palabras introductorias y de guía, el presidente Danilo Medina manifestó su apoyo al sector exportador y resaltó el compromiso de su gestión con aunar esfuerzos entre el sector público y el sector privado para juntos impulsar las exportaciones y ampliar los mercados receptores de los productos dominicanos. Con la finalidad de mejorar el control financiero y la transparencia en la gestión municipal, el Ministerio de Hacienda, con el apoyo financiero del Banco Mundial, puso en marcha un sistema de información financiera en 31 ayuntamientos en el marco del proyecto de desarrollo municipal. El proyecto cuenta con un financiamiento de 8.7 millones de pesos y en su primera fase incluye el levantamiento de información para la carga inicial y el entrenamiento del personal de los municipios con el fin de que aprendan a utilizar las herramientas. Kelvin García, presidente de Onetel KDK, nos habla más al respecto. Nosotros en la actualidad representamos a la empresa OneTel KDK. La empresa OneTel KDK es una empresa dedicada al desarrollo de software y muy especialmente dedicada al desarrollo de soluciones que vayan a darle beneficio y a realzar lo que es la transparencia en los municipios e instituciones públicas. Ahora mismo la empresa OneTel KDK está implementando un software en 31 municipalidades que están amparadas en un proyecto denominado PRODEM, proyecto de desarrollo municipal, el cual es financiado por el Banco Mundial y además amparado por el Ministerio de Hacienda a través del programa integrado de administración financiera PAFI. El sistema que nosotros hemos implementado en estas 31 municipalidades especiales sobre este proyecto se denomina CIGEN y es el Sistema Integrado de Gestión Municipal. Y en ese mismo orden, el Sistema Integrado de Gestión Financiera Municipal es un software de vanguardia y consensuado que permitirá a los municipios participantes registrar datos en línea, publicar datos de manera amigable y permitirá el acceso a la información a agentes fiscalizadores para informar la gestión financiera de los gobiernos locales, con el cual se espera que los ayuntamientos y otras instancias municipales mejoren la calidad de los servicios municipales y la rendición de cuentas. Veamos. Se ha desarrollado un software que cumple inicialmente con las regulaciones vigentes para el control y la fiscalización de los gobiernos locales. Ese software lo que permite básicamente es el registro de todas las transacciones que se generan en los gobiernos locales, o sea, transacciones en términos financieros. Pero este software, por su nombre, cuando lo definimos al principio, dijimos que era un software integrado de gestión municipal. O sea, que hay otras cuestiones importantes que el software también maneja. No solamente el software se focalizó en el tema financiero, sino que al ser un sistema integrado de gestión, pues te maneja otras áreas vulnerables que tiene la municipalidad. Podemos mencionar dentro de ella el libre acceso a la información pública. O sea, un sistema que pueda controlar y regular todo lo que es el libre acceso a la información pública, que pueda tener dentro de él todo lo que tiene que ver con lo que los municipios, o la población en general pueda solicitar. Un sistema que pueda contener un módulo de estadísticas municipales, o sea, que le permita a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales tener registro, por ejemplo, cuántos de sectores escolares tenemos, tener registro de cómo la gente valora los servicios públicos que brindan las municipalidades. Es un sistema de gestión municipal, un sistema que por primera vez integra a los consejos municipales, tanto de vocales como de regidores, a un sistema integrado donde ellos pueden accionar y ejecutar todas sus transacciones de manera automática. O sea, transacciones, por ejemplo, para las salas capitulares, como tienen que ver con resoluciones, actas, convenios, aprobaciones de normas que rijan los municipios. Entonces, es un sistema de gestión municipal. Y en esto es que nosotros hemos diferenciado este sistema, los sistemas tradicionales que manejan las municipalidades, que solamente están dedicados a brindar servicios en términos financieros. El presidente Danilo Medina dejó inaugurado el Politécnico Francisco Alberto Camaño de Ño, el cual revolucionará la vida de los estudiantes del sector de Villameya, en Santo Domingo Norte, ya que saldrán preparados para insertarse al mercado laboral. Entre las carreras técnicas que impartirán están deportes, enfermería, hotelería y manufactura. Esta última los convierte en potenciales empleados de las zonas francas que operan en la localidad. Tras agradecer por el Politécnico en la ceremonia de inauguración, la estudiante Frenderlisa Emiliano de los Santos, de segundo grado de media, valoró la jornada escolar extendida como una gran iniciativa de la política educativa dominicana. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez. Hoy es un día de regocijo y placer para las personas que residimos en el sector de Buenavista Primera, ya que gracias a nuestro Dios cumplimos un sueño que desde hace muchos años hemos estado anhelando. Es una conquista donar al Estado estos terrenos para esta majestuosa obra educativa. Como hijas e hijos agradecidos, queremos expresar nuestro eterno y sincero agradecimiento a usted, señor presidente Medina, ya que puso sus oídos en el corazón de su pueblo y vino a satisfacer una gran necesidad de nuestra población. Con este nuevo centro educativo, muchos niños, niñas y jóvenes de esta comunidad tendrán la oportunidad de contar con el pan de la enseñanza más cercano a sus hogares, pues en la actualidad nos trasladamos a centros lejanos con el peligro de cruzar calles muy transitables y algunos padres no poseen los recursos necesarios para cubrir los gastos de transporte diario. Agradecemos el hecho, señor presidente, de que este centro educativo entre al sistema de jornada escolar extendida, un excelente programa en su política educativa, porque tenemos dos meriendas y un almuerzo que sirve de ahorro para nuestros padres, madres y tutores. Y su tiempo escolar de 7 y media a 4 pm, para la mejora de la calidad de la educación, sin preocupación de que pueda pasarnos algo. Y por eso decimos, todos y todas somos escuelas. En adición, le felicitamos porque esta iniciativa se realiza en toda la geografía nacional y especialmente en los lugares más apartados del país. Con todo lo anteriormente expresado, una vez más queremos darle gracias a Dios, a usted, señor presidente, y al ministro de Educación, por esta gran iniciativa de contribuir en el desarrollo de nuestro país mediante la política educativa. Que papá Dios lo siga bendiciendo en todo lo que haga, sea de hecho o de palabra. Muchas gracias. Llega el momento de hacer la presentación de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina de la mañana de este domingo. Señores, un encuentro con el campo de la República Dominicana, los productores y las productoras, y de hecho, el gran aporte para que nuestro país cada día siga avanzando, Angeli. Así es, Manuel. La fiesta dominical de la prosperidad es esta, la que se da en la visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Disfrútenla ustedes con nosotros. Señores funcionarios del gobierno y de las asociaciones de productores de esta provincia. Señores invitados especiales. Señores beneficiarios de este proyecto, señores de la prensa. Brevemente, porque no estoy incluido en el programa para decir ninguna palabra en este acto. Pero como este es el resultado de mi primera visita sorpresa, que la hice 60 días después de haberme juramentado como presidente de la República. y tal vez muchos pueden creer que el resultado de estas visitas se tarda tanto como este proyecto. No es así. Lo que pasa es que este es un proyecto de gran envergadura. Este es un proyecto en el que se ha tenido que hacer muchos esfuerzos de varias instituciones para poder lograr lo que les entregamos hoy. Es un proyecto completo. Un proyecto que será entregado, sembrado, con agua, con tecnología moderna y con financiamiento, incluso con mercado. Porque aquí hay empresarios que están dispuestos a comprar parte de la producción que va a tener este proyecto. Yo había negociado también con Miguel Férez Iglesias, fallecido lamentablemente recientemente, la compra de todo el maíz que se iba a producir en este proyecto para producir cereales en una planta que se inauguró en San Pedro de Macorís. Este proyecto es el resultado de un recorrido que hice a lo que se conoce como la Vuelta al Lago Enriquillo, que fue en el mes de octubre. Solo andaba con el general Cáceres. El recorrido comenzó por el proyecto El Limón de Gimaní. Porque cuando yo venía a hacer campaña con mi líder, el profesor Juan Bosch, siempre vi el proyecto El Limón como la fuente de vida de las personas que viven en El Limón. Y con el paso del tiempo vi como ese proyecto Lange decía, y ya no estaba produciendo para la gente que vivía de él. Estaba en total abandono. Y yo decidí un domingo ir a ver el proyecto El Limón y preguntarle qué pasaba. Hay una fotografía que se publicó. Yo recuerdo que estaba sentado en un banquito con una sola persona. Él y yo solo hablando. La cámara no pudo captar la conversación porque cuando yo localicé a esa persona que era el director del proyecto y le dijeron que era el presidente de la República al que lo quería ver, cuando él apareció, se sentó en el banco y me dijo, presidente, escúseme, pero no puedo hablar. Deme tiempo, deme tiempo para calmarme. Y yo le dije, tiene todo el tiempo porque yo no ando por aquí con una agenda. Siéntate y cuando te serenes, entonces me hablas. Y efectivamente me comenzó a explicar las dificultades que tenía el proyecto, que eran fundamentalmente de agua también. Era un proyecto que se diseñó con bombas que usaban gasoil como combustible. Y cuando el gasoil se puso caro, entonces ya no era rentable el proyecto. Pero había una enorme cantidad de tierras que estaban al lado también, abandonadas, que nunca se incorporaron al proyecto. Y entonces le pregunté qué podemos hacer y me dijo traer energía eléctrica al proyecto para que las bombas se conviertan en electrobombas. Quise hacerlo, pero se presentaron muchas dificultades. Y entonces decidimos instalar paneles solares. Y ya el proyecto, la primera parte del limón, está funcionando. Los campesinos de nuevo están produciendo en ese proyecto y estamos habilitando la otra parte, que es una cantidad superior, para entregarla también como parte de este proyecto de la zona del lago Enriquillo. Aquí estamos como resultado de esa visita, desarrollando varios proyectos agropecuarios. Este proyecto del Espartillar, el Cantón de Baitoa, la ampliación y remodelación del proyecto del Limón de Jimaní, como ya lo dije, el proyecto Guzmán en Jimaní, el proyecto Cerro Colorado para la gente que vive en Boca de Cachón, las tres luces en Clavellina. Estamos desarrollando también los olivares, un proyecto en Pedernales que estamos sembrando de mango para la exportación, y el proyecto de Guancho, en Pedernales también, del cual ya tenemos cerca de 3.000 tareas sembradas de plátanos y guineos para entregarse a los productores. Y hay 4.000 tareas más. En total estos proyectos suman 51.000 tareas que serán distribuidas a los campesinos que no tienen tierra en la zona y que están viviendo en la pobreza y en la marginalidad. Ningún proyecto de estos se podía desarrollar si no era con el apoyo decidido del Estado Dominicano. Los campesinos no tenían con qué desarrollar un proyecto como este. Tenía que existir voluntad política para hacerlo. Tenía que existir la conexión con la pobreza que vive la gente de estos lugares para que estos proyectos se pudiesen desarrollar. Y al mismo tiempo tener conciencia de lo que significa la agropecuaria para la República Dominicana, en el presente y en el futuro. Por eso estos proyectos se han hecho realidad. Porque tenemos conciencia. Yo he dicho muchas veces que quiero construir una sociedad de clase media. El presidente de la asociación de este proyecto del Partillar ha dicho que los beneficiarios tendrán un ingreso mensual de cerca de 90.000 pesos mensuales, valga la redundancia. Y eso es sacar a una persona de la pobreza y convertirlo en clase media en la República Dominicana. Y eso es lo que queremos. Que las personas puedan ascender de la pobreza y convertirse en clases medias. Cuando este país tenga una clase media poderosa entonces podemos decir que la República Dominicana está caminando por el camino correcto. Siempre dije en la campaña electoral si quieres saber por dónde anda un país pregunta por el tamaño de su clase media. Si estamos en un país con una clase media pequeña es un país sin esperanza. Pero si es un país con una enorme clase media entonces marchamos por el camino del progreso y el desarrollo y este proyecto se inscribe dentro de esa línea. Pero más aún es una pena que hoy no le puede entregar un título definitivo porque mi meta es que ustedes tengan un título de propiedad definitivo que le acredite como dueño del pedazo de tierra que le vamos a entregar. también dije muchas veces en la campaña electoral una frase del economista Hernando de Soto de Perú que está en su libro El Misterio del Capital él decía por qué unos países se han desarrollado y otros países no lo han logrado y su tesis que yo comparto es la propiedad. Aquellos países que han logrado desarrollarse es porque sus ciudadanos han tenido un título que lo acredita como dueño de algo de una casa de un solar de tierras de lo que sea que pueden utilizar como garantía para bancarizarse para poder acceder con ese título a un banco y conseguir dinero prestado porque hoy en día el derecho al financiamiento es un derecho humano y cuando una persona no tiene ninguna prenda que poner en garantía le están violentando sus derechos humanos porque no tiene cómo acceder al financiamiento. a partir de ahora con estos títulos provisionales el banco agrícola le va a prestar dinero pero lo que queremos es que ustedes puedan conseguir dinero prestado en cualquier banco de la República Dominicana porque el que consigue financiamiento tiene un mundo abierto por delante para progresar y para crecer y ese es uno de los compromisos que tenemos con la República Dominicana entregar la mayor cantidad de títulos definitivos de propiedad a la gente que tiene algo para que lo utilice como un instrumento para desarrollarse él y su propia familia y en segundo lugar porque el mundo está cambiando sus hábitos alimentarios en pocos años la demanda mundial de carne se va más que duplicar porque el mundo está imitando los hábitos de consumo norteamericano para que ustedes tengan una idea la India que es el segundo país más grande de mayor población del mundo en promedio se consumen 5 kilos de carne por año cada ciudadano en los Estados Unidos un ciudadano consume 98 kilos de carne en un año se estima que si los países en vías de desarrollo que están conformando una enorme clase media me refiero a países como China la India Rusia Brasil África del Sur entre otros si su consumo de carne creciera un 25% los países en vías de desarrollo si la mente no me falla están consumiendo entre 20 y 25 kilos de carne por año si ellos llevaran ese consumo a 33 kilos por año el consumo mundial de carne se va a multiplicar por dos y no hay cómo producir esa carne en el mundo ya no hay tierras para producir la cantidad de carne que se va a demandar en las próximas décadas en términos mundiales porque para producir un kilo de carne de res se necesitan producir previamente 22 kilos de cereales porque el 40% es la cantidad de carne que se aprovecha de una vaca o de un toro o de lo que sea porque el resto es vísceras pesuñas y otras cosas que se pierden en términos real solamente el 40% de su peso se aprovecha para producir un kilo de carne de cerdo se requieren 8 kilos de cereales y para producir un kilo de carne de pollo se requieren 5 kilos de cereales entonces para producir la carne que el mundo va a demandar se requiere multiplicar por dos la producción de cereales y hoy no hay tierra para producir los cereales que se requieren para producir esa carne ni siquiera en los Estados Unidos porque incluso el Valle de California los reservorios de agua se están agotando y ya no tienen la capacidad para producir lo que se necesitaba la República Dominicana tiene un enorme potencial para producir y por eso es que nosotros estamos apoyando los campos de la República Dominicana para que produzcan allí donde se puede producir pero que no se hace porque no hay financiamiento cada vez que hago una visita sorpresa y pregunto si ustedes fuesen a buscar dinero prestado ¿qué interés tendrían que pagar por ese dinero? y en la mayoría de los casos me dicen 10% mensual 120% al año por eso nosotros decidimos desde la Presidencia de la República financiar a los pobres del país con una tasa de interés de 0.41 mensual para que todo se pueda incorporar a la producción de bienes alimentarios y desde ahora comencemos a asegurar la alimentación de la República Dominicana en los próximos años porque tenemos capacidad para producir los alimentos que se requieren yo no quiero ver a los hombres y mujeres del campo de la República Dominicana llenando los barrios marginales de Santo Domingo viviendo en condiciones miserables cuando pueden vivir con dignidad en los lugares donde nacieron pero si el Estado lo abandona en los campos no tienen otro remedio que emigrar allí donde creen que pueden conseguir un trabajo porque decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo si no encuentro comida aquí me voy donde haya comida yo quiero que ustedes se queden en sus lugares y que puedan tener una vida digna y próspera y para eso son estos proyectos no importa que mucha gente diga que esto no vale la pena yo sé yo sé cuando veo el rostro de un campesino que yo voy a financiar junto con los funcionarios como la esperanza brilla en sus ojos no importa que alguien pueda ver con desdén estos trabajos que estamos haciendo en la República Dominicana lo que yo sí sé es que los campesinos de mi país por primera vez sienten que ha nacido una esperanza alrededor de ellos que tal vez no pueda ayudarlo a todos pero que lo tengo pendiente para ver que puedo hacer en los campos de la República Dominicana felicidades a todos y muchas gracias me dice el proverbio de que no solo del pan vive el hombre también en esta vez se cumple que de las herramientas que se le da al mismo hombre Manuel a la mujer del campo para que puedan pues progresar y echar hacia adelante la familia el futuro de su país el de toda una comunidad es de eso que se trata lo que hace el presidente Danilo Medina cuando se desplaza por todas las partes del país todos los domingos por supuesto y de hecho una gran evidencia con esta visita sorpresa del día de hoy así que nuestras felicitaciones a todas las personas que recibieron esta visita y sobre todo el gran aporte para que se sigan desarrollando señores vamos a hacer una pausa esto es ojalá fin de semana queden con nosotros desde el noviembre yo he entregado todos mis papeles y ya yo estoy legal yo vine el año de 9 pero yo vine como yo compro un visa yo vine aquí entrame aquí primero primero cosa yo hace yo 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 cogiendo café el primer y segundo y yo vende mani en la casa y yo de Asumani yo vende coco vendiendo poco me mejoro a mí ella entra primero y después que manda mi cuarto para grabar mi pasaporte para entrar también yo vine aquí como en el año de 2007 para Jimani para venir aquí yo vine aquí porque en mi país no hay mucho trabajo yo vine aquí para buscar para buscar trabajo para trabajar entonces para ayudar a mi familia si no hay mucho problema yo trabajo en pintura yo trabajo en su vida no andamos trabajando en pintura yo me aclaro digo bro gracias a Dios mi vecino yo soy sacadora para yo ir a sacar la copia como aquello me pido siete testigos en la organización me pido siete testigos yo tengo visión en el cual la pibre está eso me pide la foto te da leche cada rato él llega con la leche en la casa así que mi papá lo que me da en la escuela maltratar yo no nunca la gente no maltratame porque yo tengo muchos años vender aquí la Duarte yo tengo casi diez años vender la Duarte nadie no molesta a mi yo saco el pasaporte todavía el pasaporte mío no saco y entonces yo con mi papel mi mamá declararme con esto yo saco el papel de la organización todos los huevos yo mando dinero a mis hijos allá aquí mejor porque yo viví bien nadie no molesta a mí yo viví bien más que ahí trabajo bueno porque todos los países hay migración porque los extranjeros deben tener su papel para vivir en el país y así mismo porque si yo me fui en Estados Unidos tengo tengo que ir con mi pasaporte y visa y después para hacer residencia para vivir en el país porque en todo el país es así es así yo tengo hijo que tiene nueve años y yo tengo otro de tres años yo me siento bien orgulloso con ellos si todas en la escuela estudiando y hasta yo también en la noche también hasta los papeles de la escuela yo entregar también me ayuda mucho si yo estoy alegria muy gostosa si no hace mi papel no puedo vivir no puedo vivir no puedo vivir en el país es obligado para buscar cuarto yo quiero cambiar porque si tengo papel en un país ya yo estoy libre gracias por continuar con nosotros en este ojalá fin de semana así es el presidente Danilo Medina supervisó nuevamente los trabajos de construcción del ambicioso proyecto la nueva barquita que ofrecerá viviendas dignas y confortables a sus residentes el presidente Danilo Medina aseguró que la construcción de la nueva barquita marcha según el cronograma ya que se había planteado concluirlos en diciembre y dijo esperar que todo siga igual veamos todos va bien y va en el cronograma que hemos establecido porque el plan que tenemos que la barquita concluya en diciembre y eso va bien esperamos que se pueda que no haya ningún otro tiempo y que se pueda terminar y aquí esto es una cuestión de monjas un centro de ayuda que acoge niños de las calles y nos mandaron una carta que querían el apoyo del gobierno y vinimos a ver y qué van a hacer bueno lo que pasa es que ellos ahora están de retiro estaban pidiéndole a Dios que les ayude y parece que Dios se adelantó ya en otro tema de interés el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta encabezó la inauguración de la vigésima feria multisectorial Expo Vega Real 2015 organizada por la Cámara de Comercio y Producción de la Vega bajo el lema innovación para todos esta versión del importante evento fue dedicada a Peralta por su decidida intervención en los esfuerzos de transformación urbana de la Vega dispuestos por el presidente Danilo Medina entre los que se encuentran el parque lineal El Río cuyos trabajos iniciaron el pasado año con el propósito de integrar mucho más la ciudad y su entorno Gracias por invitarme a la vigésima feria multisectorial Expo Vega Real 2015 que constituye el mayor encuentro de la Cámara de Comercio y Producción de la Vega como me gano veo complacido como año tras año Expo Vega va tomando un mayor protagonismo y me alegra especialmente comprobar que hay cada vez una mayor participación de los pequeños y medianos productores agroalimentarios del país Escuché que en esta jornada de cuatro días estarán participando representantes de más de 150 empresas y firmas comerciales orgullosamente dominicanas es una excelente noticia porque espacios como este funcionan como un escaparate para exhibir lanzar y vender nuevos productos promocionar al sector servicios e impulsar los negocios a corto mediano y largo plazo como definieron los organizadores el objetivo que se ha propuesto la edición número 20 de esta Expo Vega es el elevar el perfil de las empresas participantes bajo el lema innovación para todos y me alegra mucho que hablemos de innovación y sobre todo que lo hagamos en el sentido más amplio de la palabra pueden estar seguros que seguiremos innovando porque seguiremos siempre con el oído puesto en el corazón del pueblo escuchando sus necesidades y buscando la forma de darles respuesta el futuro no nos espera el futuro lo construimos nosotros los invito por tanto a construir el mejor futuro para nosotros para los hijos nuestros y para los hijos de nuestros hijos que quieren vivir y ser felices en una mejor república dominicana en una mejor patria muchas gracias y manos a la voz de plaza me está la radio y la televisión dominicana de nuestro país en este mes de agosto con la presencia del presidente de la república dominicana fue inaugurada en la ciudad de Bonao la réplica de la voz del Yuna esta emisora que transmitirá en AM realiza transmisiones de pruebas y estará funcionando en una sala del museo la edificación sirvió para el lanzamiento de la primera emisora la voz del Yuna en el año 1942 dicha emisora fue trasladada a Santo Domingo con el nombre de la voz dominicana hoy corporación estatal de radio y televisión SER TV además de la estación albergará una sala del recuerdo un museo un salón multiuso y una galería para mostrar los encantos naturales y turísticos de la provincia buena noticia buenas tardes excelentísimo señor presidente de la república dominicana videnciado y maestro Danilo Medina Sánchez en este lugar en este lugar el siglo pasado específicamente un primero de agosto empezó a escribirse la radio la historia de la radio dominicana y decirlo así como una frase más parecería sencillo sin embargo la trascendencia del hecho superó cualquier expectativa que Petán pudo haber tenido cuando inauguró la voz del Yuna en 1943 tiempo después en 1950 el hermano del dictador trasladó la misma a Santo Domingo y entonces las cosas tomaron otro rumbo pues como se sabe derivó en una planta de radio y televisión en 1952 siendo apenas la tercera emisora en América Latina en funcionamiento como ministro de cultura saludo la iniciativa del senador de esta provincia mi cómplice Félix Nova quien ve hecho realidad un sueño acariciado por largos años y el trabajo realizado por Ana María Conde museógrafa del ministerio responsable de esta instalación y por Juan Tomás García Tommy García viceministro de creatividad quien ha coordinado la parte artística de lo que va a suceder durante toda esta semana de manera muy especial concluyo mis palabras agradeciendo al excelentísimo señor presidente de la república licenciado Danilo Medina por conducir a la república dominicana con pasos firmes y decididos en la consolidación de nuestra identidad y desarrollo cultural a través de la política de descentralización como la que hoy nos convoca estoy contento por la grata vocación que nos reúne en este escenario y no es para menos un abrazo de alegría para Bonao entero muchas gracias es de esta manera como agradecemos a todos ustedes la sintonía que ojalá fin de semana celebrando los 63 años de la televisión dominicana ya estuvimos Manuel con nuestra réplica allá en la voz del Yuna allá estuvimos en Bonao con toda la gente dando lo mejor ese gran abrazo que se dio todo el pueblo de Bonao con nosotros que bien nos sentimos claro que sí sobre todo señores es la celebración de los 63 años de la televisión como dice mi compañera Angeli de hecho nosotros como planta televisora estamos felices porque somos la historia de la televisión de nuestro país y han pasado muchas cosas buenas y sobre todo hay que recordar que por ejemplo en el inicio de este primero de agosto ya también nosotros mostramos nuestra página del canal 4rd.com donde ustedes pueden interactuar con nosotros ver todas las informaciones de nuestro canal y también de las emisoras de radio y además también hay una encuesta donde cada día estaremos interactuando con todos ustedes y en cada programa de esta planta televisora también estaremos con esta participación directa y hay muchísimas cosas más que se van a presentar durante toda esta semana aniversaria de estos 63 años de la televisión dominicana por eso es que con mucho amor y entrega queremos darle siempre el mejor contenido a cada uno de ustedes que nos siguen y nos han brindado esa fidelidad que han dicho el canal 4 es mi canal aquí fuera del país también lo dice que dominicano ausente no se siente identificado en primer lugar con el canal 4 son bastante lo que nos dicen aquí inicia la televisión sin lugar a dudas entonces ese amor debe ser recíproco y nosotros queremos sencillamente seguirles dando lo mejor como canal 4RD con toda la programación variada con todo el dinamismo que estamos presentando y que ustedes de igual manera los reciban con la misma reciprocidad desde su hogar y que se sientan igualmente felices como nosotros por supuesto que si tienes gracias por la sintonía tenemos otra cita el próximo domingo con otro ojalá fin de semana pasen buenas noches que vio la televisión dominicana buenas